Las mariposas se visten de gala y de colores. Parece que van a la fiesta. O parece no, van a la fiesta. Mejor dicho, están disfrutando de la fiesta, del gozo de la vida. La vida es una fiesta y un gozo. Materia organizada somos, pensante, racional. Esto debe alegrarnos. Tenemos grandes valores. ¿Cómo despreciar los tesoros de la vida? La mariposa te los enseña. Amarilla de ardores, de riquezas e ilusión. Azul de amor y paz y quietud y descanso. Azul de apacibilidad. Rojo de sangre, de vida y de fuego, de ardor, de acción, de palpitar, de corazón. Violeta de pesares que en la vida no faltan, amarguras, desengaños, traición. Naranja de vitalidad y de pujanza. Verde de esperanzas, de ilusión, de selva, de vegetales, de plantas. Fotosíntesis. Hay que afrontar la vida con alegría, valor y de nuevo. El fracaso no es fracaso, sino escala de superación. El suicidio no es solución, sino cobardía, debilidad, pusilanimidad y poquedad. Radiantes, ascendamos a las cumbres, alcancemos las estrellas. No importa que seamos negros o blancos o rojos o amarillos. El todo es tener alas y volar. ¿Ya te leíste a Juan Salvador Gaviota? Mariposa vagarosa. Mariposa vagarosa. Danzarina de alegría. Ébria de amor y de dicha. Mariposa que asciende y no repta. Mariposa que se viste de color y se embriaga de mieles y de luces. Mariposa que nos das el ejemplo. Mariposa que nos das el ejemplo. ¡Haznos alígeros! ¡Selícolas! Encumbrarnos es la única manera de conseguir la paz y vivir en el amor y la luz y el sosiego. ¡Seamos lepidópteros! Son larvas de mariposas. De reptantes, íspidas, urticantes, pasan a ser alígeras y se encumbran. ¡Gracias!